¿Qué onda, banda? Somos el bueno, la mala y el feo, y te invitamos a escuchar nuestro podcast, el podcast de el bueno, la mala y el feo, Púbalo Show. Pregunta, ¿tú dejarías que en la escuela corrigieran a tu hijo a golpes? Porque estamos platicando acerca de un video que fue captado por las cámaras de un kindergarten, de una escuela donde, y ve este morrito que puede tener cinco, seis, cuatro añitos, y la maestra supuestamente lo corregía a maltratos y golpes, llega el papá y la mamá y le ponen una madrina a la maestra, y todo esto se hizo viral en Twitter, señoras y señores. María, ¿de dónde nos hablas tú? Yo quiero ir a Dallas. Ajá, y quiero ir a Dallas también, pero las... Oye, María, tú... Ahí me das tu número después. Oye, María, ¿tú dejarías que corrigieran a tus hijos a golpes como corregía supuestamente esta maestra? Porque a nosotros nos pegaban cuando morros. Sí, pues te iba a decir, antes cómo nos pegaban nosotros con la regla que en las nalgas o en las manos. En las nalgas y en las manos, sí. Sí, pero eso es antes, corazón. Sí, pero pues debido a eso somos quienes somos. Una mejor generación, sí. No somos pandilleros, no somos nada de eso, que andemos probando nada. Pienso que está bien, pero tampoco de que lo va a agarrar al niño a patadas o algo, no. También se le da con una regla en las nalgas o si hizo alguna travesura en las manos. Pero es que siempre decimos, es que antes así se usaba. Pues antes también colgaban a las que supuestamente hacían brujería y todo eso. Ah, pero ya está, pero por eso... Por eso, los tiempos van cambiando, ya no se usa, ya no se debe usar eso. Si alguien, si viene mi nieta y me dice la maestra, me dio una cachetada. Uy, me sacan una cachetada. Ah, no, una cachetada, no. Es un golpe, es un golpe. Ah, no, una cachetada, sí, voy yo también y nos damos a la madre. Sí, feo, hay de corrección a corrección. Hay de golpes a golpes. También con una regla que le peguen en la manita, me sacan el demonio que a lo mejor me conozco yo. Yo sí, a mí sí. Claro, no es que le va a dar tan duro, pero si se le da algo fuertecito o en las nalgas. Porque aquí está permitido darle con una faja a uno a los niños en las nalgas. Ya, por supuesto. ¿Aquí en Estados Unidos o en el estado donde tú vives? No, en Estados Unidos. Sí, donde sea. Aquí en California. Aquí en California, ¿no? Sí, claro, sí, ya. Yo una vez le pregunté al policía, le dije, oiga, le digo, fíjese que mi niña hacía así, la que se había portado, ¿le puedo yo pegar? Sí, me dijo, si le puedes pegar, me dijo. Una con la faja le puedes pegar en las nalgas nomás. Pero no con un alambre. No, con la faja, con la faja o con la mano. No, me dijo. María, ¿y a ti te gusta que te peguen también? Nomás cuando hay con mi viejo que me da mis nalgadas. Tenemos también al José en la línea. Buenos días, José. Ay, José, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, José. Estamos platicando acerca del morrito este. José, ¿tú qué piensas de que esos padres decidieron ir a tomar la venganza por las manos? Ah, espérate. La pregunta es, ¿estás de acuerdo que eduquen a tus hijos, los corrijan a golpes? ¿Te parece que no está mal? Ayer hubo casi lo mismo de esto, ¿verdad? ¿Dónde? Como nosotros antes seamos rebeldes. De que no nos aguantaban ni nuestros padres por nuestra rebeldía, ¿verdad? Que ellos, desgraciadamente, no nos enseñaron a como ellos los enseñaron en sus tiempos. Yo me acuerdo en los doscientas, cuando iba a la escuela de los ochentas a los noventas, poníamos las manos y con el borrador nos golpeaban. ¡Ay, güey! ¿Verdad? Pero era un bien de que nos estaba enseñando el maestro para corregirnos, para estar quietos en las horas de... Escuela. ...que tenía que... De la lectura, ¿verdad? Y empezamos a aventar el papelito mojado y todo eso. Realmente así nos enseñaron a tener disciplina. Y ahorita, ahorita ya con cualquier regaño, no es el primer video que están saliendo de eso, ¿verdad? Hay maestros que le gritan al niño y ya lo graban, y van los papás, es que les estás haciendo bullying y eso. O sea, pero es por un bien al hijo, ¿no? Yo me imagino, no sé ustedes cómo lo vean. Ahora, hay niños que a lo mejor no reconoces, que tienen o autismo o ansiedad. ¡Ándale! O eso que se llama ADHD, ¿no? Esa madre. Que son niños inquietos, güey. ¿Cómo te vas a poner a pegarle? Sí. Y le pega sin saber que es una enfermedad. O disléxico. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, por eso, pero todo viene al caso. O sea, hay de niños a niños. Y hay de cómo vayas y digas al padre. Porque por algo te golpeó o por algo te está haciendo eso, ¿no? Algo te quiere corregir. No todo el tiempo nosotros, exactamente, no todo el tiempo decimos que somos buenas personas cuando realmente no lo hacemos. O sea, tú le darías el beneficio de la duda al maestro. Exactamente. Hablando. Sí, porque ¿con quién lidiarán más los niños? ¿Con los maestros o en la casa? Te digo que es el segundo hogar de muchos niños, de nosotros, creciendo. No, es el segundo hogar. Ya, y luego los maestros no ganan lo suficiente. Para aguantar. Como para estar ahí, exactamente. Bueno, pues que agarren otra profesión, no manches, si quiero un golpe a mi nieto. Sí, pues sí, güey. De por sí, en el mundo, hay un shortage o una escasez de maestros. Sí, y si no les pagan bien, menos. Menos. Pues sí. ¿Y entonces? Y si los niños todavía se les voltean y... Uy, no, no, pues entonces y si... Y los papás van y te caigan y te regañan menos. Feo, tú te miras, tú siempre has sido bien inquieto, feo. ¿Eh? ¿A ti te pegaban corazón? No, a mí nunca me pegaban en la escuela. ¿No? No, pues nunca fui, güey. Ay, feo. ¿Cómo van a pegarme esa? Ay, feo. Quedaste burro. Muchachos, resulta que el día de hoy se juega la lotería. The Powerball. ¿El Powerball? El Powerball. Y ya el precio ya, bueno, el premio. El premio. Subió a un billón de dólares. ¿Cuánto se llevaría a casa? ¿Cuánto se llevaría a casa la persona que se llegue a ganar este gran premio? La pequeña suma de 516 millones de dólares. Ay, mamá. Espérate, espérate. 16.8, yo con el punto 8 me conformo. ¿Cuál es el 17? Bueno, 516.8. Son los 600 mil, ¿no? Millones de dólares. Muchos estados, depende del estado, porque por ejemplo en Nueva York, hay unas que te cobran el tax federal, entonces te llevarías un poquito menos, hay otros estados que no lo hacen, te llevarías un poquito más, pero el caso está que alrededor de 500 millones. ¿Y qué tal si no le dices al gobierno para que no te cobren? Ay, qué chistosito, qué chistosito. La última vez que alguien se ganó un premio así de grande, de millones de dólares, fue en el 2022 en noviembre, que fue un chavo aquí latino, un hispano, que todavía lo estoy buscando. Aquí en California. Estoy esperando que venga y se acuerde de mí, ¿verdad? Yo te he visto que tú compras, cara, ¿nunca te ha ganado un grande? No, nunca te ha ganado un grande. ¿Por qué no quieres? No me tocaba la suerte. Pero a pesar de que se la ganó en noviembre aquí en California. Bay Area, creo que. Ajá, Bay Area, pero se podía comprar aquí una casa de millones de dólares, a lo último que me enteré. No le va a durar nada. El caso está de que esa fue la última vez de que alguien se ganó ese premio tan grande. Era un punto y algo, ¿no? Si no me equivoco, creo que era de apellido, de nombre Castro. Ah, sí, era Castro, sí. Sí, sí, sí. Pues eso se llevó feíto, entonces... O allá de andar en la Castro. La noche de hoy, se espera de que alguien saque los números de los ganadores. Va a ser un latino, va a ser un latino. Pero pueda que sí, pueda que no, te salga la lotería. Más bien, quién sabe. Más bien, quién sabe. Pero la pregunta del millón es, cosas que solo, ¿Qué es lo que un hispano haría si se llega a ganar la lotería? ¿Tú qué hicieras, Feo? Yo, la neta, la neta, la neta, me compro una isla, para empezar. Busco una isla, mandé. ¿Qué hicieras en la isla? Me hiciera mi casita en la isla con mi aeropuerto. Llegaba, llegaría en minijet de mi empresa, que también iba a comprar, que sería Univision, yo creo. Y este, ahí te miraría en la isla, Carla. ¿A mí? ¿Me invitarías a la isla? Sí, ahí te miraría limpiando la mansión. Por dentro. No. Te iba a dejarle de chacha. No, no. Te quiero mucho y quisiera estar acá, tenerte cerca de ti en mi vida. No me quieras, desgraciado. Porque siempre me ha gustado, porque yo siempre he soñado con tener una doña más o menos buenona, limpiando la casa. Ándale. Morría no, va a ser mi esposa. Yo te mandaría a ver si tengo un viaje. ¿A dónde? Hasta la luna, ya tanto que te encanta contar con los marcianos y todos se mugrero. Ah, qué chido. Hasta la luna te mandaría, güey. Ay, y no, sin boleto de regreso. ¿Eh? Sin boleto de regreso. Ay, qué tal si brinco y caigo otra vez a la tierra. Tú quisieras. Yo. El cookie. Compró la comida a este güey. Se la pasa tragando. ¿Restaurante? 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 Me meto a una escuela de cocina, nada. Pero el cookie monster no lo hace porque le gusta cocinar, sino porque le gusta tragar. Cosas bien. No, 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 déjense de cuentos. A todos nos gusta tragar. O sea. Pero tanto así como a ti, no. No, 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 no. Tanto así, no. ¿Cómo no? Tú tragas machín. Señor. Si a ti te ponen diez conchas, te las comes todas. No, no me caben ya. Eso era antes cuando estaba morrido. Solo ocho, sí. No. Viendo tu cuerpo te caen como unas catorce. A todo el mundo le gusta comer, no se hagan. Ahí andan sufriendo, es otra cosa. Yo no sufro, yo como. No me caben. Le doy rienda suelta. No me caben, dice el esbelto. Le doy rienda suelta al deseo. Tenemos al Robert ahí en la línea. Robert, what's up, baby. Buen día, Robert. ¿Cómo está, Robert? ¿Qué pasó, mi fejito? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Muy bien, Robert. ¿Qué bien? Corazón. Son cosas que solo un hispano haría si se llega a ganar la lotería. Tú quisieras. Ah, pues muchos. Yo creo que se iban a morir de la impresión. ¿Por qué? Sacaron tanto billete, ¿no? Ey, un infarto, ¿eh? Sí, a ti se iba a dar un infarto de sacárselo, ya estás cacharrín. Ya está bien, imagínate. Yo haría lo mismo que tú, lo que tú acabas de comentar. ¿Qué? Comprar un pedacito de isla y ahí irme a refugiar y hacer también, a mí me gustaría hacer un salón grandísimo de bailes en cada estado. Ah, mira, qué buena idea. Pues es negocio también. Para que ahí hicieran los bailes perrones grandes y no vaya la gente en estos salocitos que luego hay que apesta puras patas. Dime, con toda la razón, ¿eh? ¿Nos contratarías a nosotros para maestro de ceremonias? Sí, tú. Sí, sí, fíjate, a ti te compraría un corazón para que te sigas latiendo más tiempo por si te llegas ya a petatear. ¡Ay, tan bello! Ay, te quiere, te quiere. ¿Cómo te quiere el Robert? ¿Algo de querer? De aquí unos años, Robert, ya va a haber artificiales, ahí te encargo que me partes. Sí, pues te digo, y a la Carlita, pues a la Carlita le íbamos a volver a una mujer de plástico, otro plástico le íbamos a poner. Una verdadera Barbie. Ya casi es, nomás le falta el 20%, güey. Está estúpido. Estás más operado que yo, güey. Amor, ¿cómo estás, Fer? Tenemos que ver ahí en la línea, Fer, bienvenido. Buenos días, buenos días, cariño. Oye, loco, bien, me pasito. La Carla acaba de preguntar qué harías y te la sacaría. No estamos hablando del Powerball, porque se está, se está ahorita en este momento rifando un billón de dólares y te tocarían más de medio millón que son. Cinco, 516, casi 517 millones de dólares. ¿Qué harías con tanta feria, loco? En primera, lo de siempre que les he dicho a ustedes, luego, luego, que me la saquen, me voy por todos ustedes y nos vamos a donde quieran a pasear. Ah, ¿cómo el que se la ganó en noviembre no piensa igual? ¿A todo, todo el equipo del Buenamani de Feo? A todo el equipo, todo el equipo, todo el equipo. Me voy a Los Ángeles directamente para allá y nos vamos todos a pasear. Sí, pero se los he dicho cada vez que les hablo, es lo que voy a hacer. Una fiesta toda la semana, güey, con grupos, con bandas. Mínimo, mínimo. ¿Ya compraste boleto? ¿Qué podemos hacer? Una buena parranda. Está bien, está bien. Está bien, güey. Sí, el minijet. A mí me gusta que me pasen en minijet o helicóptero. ¿Y cuál es el espacial de minijet? Nunca, por eso quiero un mensaje. Oye, hey. Fer. Vaya, se vuelve. ¿Está dormido? ¿Qué pedo? Vamos con el Edgar, pues. Está escuchando. Está escuchando, déjalo que se divierta tú. Le grita a la gente ese animal. Dura media hora. Hoy estamos a regresar con tus llamadas. 1, 8, 5, 5, 3, 70. 3, 1, 0, 0, porque el Fer se durmió en la línea. ¿Qué harías si te la sacas? Digo, la lotería. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Este es el podcast del bueno, la mala y el feo. Puro show. Hoy se fue al Powerball y la cantidad que te llevarías después de pagar los impuestos. Ya, 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 ya. Porque, trust me, one thing is for sure, Uncle Sam quiere su dinero. No, pues sí. Aquí no te vas a salir de pagar impuestos. Ahora, yo quiero saber si Uncle Sam compra un boleto o no. No compra ni madre, quieren todo, güey. Te llevarías casi 517 millones de dólares en efectivo. Cosas que solo un hispano haría si se gana la lotería. Ahí está el Joel. Joel. Buenos días, Joel. Sí, bueno, bueno. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo están, Joel? ¿Cómo están, muchachos? ¿De dónde hablas? ¿De dónde? De Utah. ¡Órale! ¿Hay dónde están los mormones de Utah? ¿Sí ahí están? Hay algunos, pero ya se están acabando. Y vamos para allá, señores. Sí, vamos a ir para allá el 11, 12 y 13, algo así, ¿no? Octubre. El mes que entra. El otro mes es octubre. Agosto. Oye, Joel. Sí, pues, escuché que se llevan una vuelta, pero no me he interesado. A ver si van a llegarle a la casa, ¿no? No, no, pues ahí te caemos nomás siempre cuando haya comida. Tragazón. Oye, loco, ¿qué harías si te la sacas? Digo, la lotería, pues, te van a dar 517 millones. Mira, lo primero, al peloncito le vamos a comprar una peluca. Ajá. Ah, bueno, tenés. A ti, peñones, te compramos otro pantalón, pero que ya venga sin manchas, porque ya no te critiquen. Por Dios. Y a la Carlita, ¿qué será, güey? Una botellita de tequila. No, no, no. ¿Cómo se llama el que te gusta? ¿El que te gusta eso? Yo quiero un carro, una casa, mínimo un reloj. Hay botellas de diez mil dólares, Carla. Pues, mi amor, te vas a ganar 517 millones de dólares. No, ¿qué pasó? ¿Cuál botella? No, pues, no, no, pues, para empezar, o sea, hay que ver, a ver. ¿Te interesaba, no vino? ¿Para que se te relacen las piernas? Ya vi que, ya vi que no, ya vi que no. Pero ya, pero ya. Poco a poquito, Carla, poco a poquito. Ay, yo me voy a ir solo. No, la neta, la neta, güey. No, ya, 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 en buen plan, no, pues, este. ¿De familia? Para empezar, se vuelve uno loco. Para empezar, se vuelve uno loco. Sí, cierto, güey. Pero sí, la familia, los carnales, este, pagarle la casita a cada uno, este, y, y, pues, ayudar acá, a lo que se pueda. ¿Irte de vacaciones? A la iglesia. ¿A la iglesia? Sí, primeramente, sí, no, no, ya después. Las iglesias tienen mucho dinero, güey. No, los mormones sí, pero los otros no. No, todos, todos. Bueno, sí, cierto. Déjalo, si quiere ayudar. No, no, no. No me pichan, ¿qué te importa? Ayuda a las muchachas que no traen ropita. Oye, el otro no. O si es que no tienen ni para comprarse una faldita. No, 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 esas, por supuesto. Andan en puro calzón, pobrecitas, güey. Sí, pobrecitas, sí. Sí, también ayuda a la Carla. Tenemos a Temo también en la línea. Buenos días, Temo. ¿Cómo andamos? Buenos días, preves. Good morning. Aquí al 100 soñando como todo un buen mexicano que me la voy a sacar, loco. Sí, igual a todos. Te vas a pegar con ella. ¿Qué harías si te... Yo me secuestro... Yo voy y me secuestro a la Carlita, pero un secuestro voluntario. Para tratarla como reina. Ay, tan bello el Temo. ¿Dónde nos fuéramos de vacaciones, bebé? Donde quisiera, amiga, por todo el mundo. ¡Sas! Eres perro, me voy a ir, feo, me vas a extrañar. Temo, ¿cuántos años tienes, Temo? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes, güey? Tengo 45, voy a cumplir 45. No, güey. Consiste una más joven. La Carla está muy vieja, güey. Que estoy joven todavía. No, claro que estoy joven todavía. 35 años, nada, güey. Cálmate tú, que tiene 80 años, cálmate. 25, más o menos. Bisturito, todo operado. Sí, güey, que están ya... Todo jalado del feo, parece que estuviera en moto. Ya tuve el placer, ya tuve el placer de conocerte, Carlita. Acá vienes en Adictivo para el aniversario. Ah, ya ven, ya ven. ¿Y qué tal, bebé? Nos tomamos fotos, mija. ¿Y qué tal? ¿Cómo te la pasaste? Ah, pues, bien. Nomás estoy esperando que me respondas. Ah, Temo, pregúntate, Mo. Es así, así como se ve en Instagram o es puro filtro. No, no, está muy guapa la que está acá. Muy guapa. Aunque tampoco te conformas, güey. No manches. Ya quisieras, amigo, esta oportunidad conmigo. Peris Hilton, yo. La otra, la bichota. ¿Cómo se llama? ¿Y pa' qué quieres contigo? Caro, caro, caro. Caro G, cálmate. Becky G, le he tirado el perro. Becky G, puede ser tu bisnieta. Pero no es, me la llevo en el avión, güey. Ellos tienen avión, Naco. Tenemos a Leti en la línea. Leti, what's up? Amor, se está jugando la lotería. Si te la llegas a ganar el día de hoy, son 517 millones de dólares. ¿Qué hicieras con todo ese billetote? Ok, para empezar, no es que si me la llevo a ganar, me la voy a ganar. ¡Eso, Leti! ¡Decláralo, mija! Qué positiva, man. ¿Cuál es nosotros? Las cosas se declaran para que se conviertan en realidad. Y yo lo que haría es ayudar a asociaciones. Y haría un refugio para los perritos que andan en la calle. ¡Ay, tan bella! Sí. Nunca he soñado con tener una mansión, no me gustaría, la verdad. Remodelaría mi casa. Pero yo no anhelo tener una mansión y acá no. ¿Estás casada, Leti? De verdad, es en serio. ¿Estás casada? Sí, estoy casada y tengo hijos, sí. ¿Todo eso haría, Leti? Sí, todo eso haría. ¿Sabes qué? Por mentirosa no creo que te la saques. ¿Qué pasó? Bueno, porque un día escucharás de mí. Un día escucharás de mí. ¿Eh? ¿No? Sí. El universo te da lo que tú quieres y lo que necesitas. Pero al que dice la verdad, no los mentirosos. Al que, exactamente. Ella dice la verdad, güey. Ella diciendo la verdad. Ardido, ardido, envidioso, compañero. Suerte para que él juegue conmigo. Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast. O búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el pelón. Raúl el pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Medrano con nosotros. El Feo Andrés y Arroba El Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast.